Música 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 La noche difícil a estos muchachos, vengan a la mitad del ruedo, con Fabulli de Rancho de Pedregala, ahí está pasando la mitad del ruedo el representante, y bríndele fuerte, fuerte los aplausos, que se escuche bonito mi gente. En la mitad del ruedo el señoroneleno Amparo de los toros de Rancho, la pasura, los toros de Quetallos del señor eleno Amparo, a la mitad del ruedo señoronel. Que se escuchen bonito los aplausos, gente de San Gilito de abajo, bonito que se escuche parejito. En la mitad del ruedo, el de Rancho, los pelones, Martín Sedano, la mitad del ruedo, y bríndele fuerte los aplausos, que se escuche bonito mi gente. Música 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 Para todos ustedes con todo cariño, mientras mientras preparan la siguiente monta de esta noche por ahí. Es de Kimis y Rayarine Y en todas Vamos a aprovecharlo Es el Cantarito Torito Mosquilloso Fuerte, fuerte, pilló Salió Cantarito hacia la mitad Dejado, retorciendo a salir Jugando bonito hacia adelante De costado, y ahí se vio Así que, bien sentado De Kimis y Rayarine Me gusta abajo, lo trae de arriba Bien pegado, bien pegado Saló, saló, saló Saló, saló, lo trae de Kimis Aquí, aquí, aquí Es el Cantarito Es el Cantarito Saló, 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 saló Para el 7 de Betis El Cantarito Está en el movimiento de reparo Rancho de Soto Con la manda Cuánto es de cuanta Si un de abenitos salió Dalí 3 A la mitad del rato Ahí comienza el torcobedo Por su lado derecho Y ha sentado De Sinaloa Apretando la pinza Y ha enfrentado la forma Y ahí Métale cintura Métale cintura Bien sentado, ahí se sigue, se va a caer, se va a caer, no, 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 bien sentado el destino a Doha, apriétalo muchachos, fíjalo, si no le aplaude se va a caer, si no le aplaude se va a caer, bríndale los aplausos, bríndale los aplausos. Hombre, no se mueran, no se mueran, no se mueran, les rechazan. Bien, mío, se caía, se caía, se caía, se caía, pero cayó peleando el despedido, pero cayó peleando el despedido. Gallardo, se adentro, así es, na la vida, na la vida, y no saben que les digo, yo sé lo que les digo, metiendo la mano en el rechazan de asas, Amulecito, lo va a sacar a la mitad, de la puerta, de la puerta, pilló el rato, salió adelante, porcogeando, reparando de una manera especial, hacia adelante, llevando las bandas traseras, Amulecito, lo prendió, lo rindo, lo pegué viene, y sigue adelante, reparando en el aire, de una manera espectacular, bien pegada en el mitis de iglesia, y ahí chingue, mil amores, parece que es todo, y ahí se baja, se bajó, se bajó, se bajó, guay, 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 y esta manera es que es el amor, y esta manera es Cecilia, lo comienza a medir de un lado al otro, de arriba abajo, se le va a sentar el de Sinaloa, y arriba arriba, y arriba, fuerte, fuerte, pilló, y Amulecito salió adelante, orgullo, por la misma manera, impresionante, reparando, porcogeando hacia adelante, y Amulecito y el sentado, cuando se va a ver la vertical, parece que va a perder la vertical, ahí comienza con el alquiletrado sobre su lado, y la sin cambio, se lo quitó, 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 guay, 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 a manera, por que saliera hacia adelante, buscando terreno para aplastarse a los cambios, frario hacia atrás, substrate, se lo quitó, 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 No te mires así, en un beso estoy loco de ti No te mires así, en un beso de la ciudad de México Y la fuerza de México salió de la parte, maldita envidia Y ahí Corcovea, Patera, Sordana, Ejemplara Sigue bien enfrentado al de Sinaloa Ahí se van las fuerzas, el Ejemplar sobre su lado derecho rápidamente El de Sinaloa apretó la pinza sabroso Y ahí le está entregando un montonarrón al público Se fue, se fue, se fue, se fue ¡Ero que fue el Bernardo! ¡Lo mandó la gana tierra! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Maldita envidia se llamó ese Ejemplara! ¡Con esa le damos las gracias a San Dieguito de Amajo!